Este gobernante que ustedes ven acá, sí tiene un grupo de poder detrás de él, pero ese grupo de poder se llama Pueblo Salvadoreño. Por eso es que nuestros adversarios no nos entienden. Incluso algunos en la comunidad internacional se confunden, no entienden a quién representamos. Es extraño para ellos ver un gobierno que no representa ningún grupo de poder fáctico, más que el pueblo mismo. Es extraño para ellos que detrás de este gobierno no haya nadie dando órdenes. En la mayoría de países, incluso, los gobiernos también se deben a alguien, a financistas, a élites económicas, a comandancias partidarias, o con algún grupo con el que tienen que quedar bien. Nosotros no nos debemos a nadie, ni debemos quedar bien con nadie, más que con Dios y con el pueblo salvadoreño. Ser su presidente para mí es más que un honor. Sé que tengo la gran responsabilidad de cuidar del pueblo y de proteger esta patria con mi vida si es necesario. Ahora quiero hablarle al corazón de cada salvadoreño. Este es el momento en el que debemos actuar para, como dice nuestro himno nacional, conquistar nuestro feliz porvenir. Transformar un país de verdad conlleva muchas cosas. Así como ahora el presidente gobierna con el pueblo y tiene la obligación de solventar sus necesidades, el pueblo también tiene la responsabilidad de defender esos logros porque son de todos. El pueblo defiende al pueblo, el pueblo cuida del pueblo. Algunas personas que ahora me escuchan están en contra del gobierno. Es un país libre. Tienen derecho a no estar de acuerdo con el gobierno. Muchoodo. Gracias.